Buenos días, ¿qué tal? Espero que estés bien. Entonces, seguimos nuestras clases de español. Pues, hoy vamos a hablar sobre los gustos de otras personas. Abra el libro en la página 50, el ejercicio 14. Lee y adivina de quién se trata. Empezamos. ¿Le gustan el zumo, el queso, el yogur? No le gusta el café. ¿Quién es? Es Pedro, claro está. La segunda persona, ¿le gustan las salchichas, la mermelada, la leche? No le gusta el té. Es Ana. Y la última persona, ¿le gustan los bocadillos, el zumo, los huevos? No le gusta el café. Claro está que es Antonio. Perfecto. Y ahora el ejercicio número 12 de la misma página 50. Ahora vamos a leer sobre las preferencias de los familiares de Pedro. Pues empezamos. A mi mamá le gustan las naranjas y los bombones. No come azúcar y no le gusta la Coca-Cola. A mi papá le gustan los huevos y el té con limón. Mi papá no toma café. A mi hermano le gusta el yogur y no le gustan los cereales. Pues ahora vamos a hablar sobre las preferencias de los familiares del Pedro. Bueno, pues a su mamá le gustan las naranjas y los bombones. A su mamá no le gusta el azúcar y no le gusta Coca-Cola también. A su papá le gustan los huevos y el té con limón. A su papá no le gusta café. A su hermano le gusta... ¿Qué le gusta? El yogur. Muy bien. Y que no le gusta a su hermano los cereales. Perfecto. Pues ahora cuéntame sobre los gustos de tus familiares, ¿vale? Entonces, ¿a mi mamá le gustan...? Perfecto. ¿A mi mamá no le gustan...? Muy bien. ¿A mi papá no le gustan...? Excelente. ¿A mi papá no le gustan...? Vale. ¿A mi hermano o hermana le gustan...? Magnífico. ¿A su hermano no le gustan...? Vale. Entonces, vamos a seguir. ¿Quieres saber qué suelen comer los españoles para su desayuno? Pues entonces, vamos a ver una pequeñita presentación sobre el desayuno típico de España. Pues yo te voy a leer y tú solo vas a escuchar con mucha atención y mirar la presentación, ¿vale? Pues entonces, este es ejercicio número 8 de la página 48. Entonces, desayuno típico de España. En España tradicionalmente desayunan poco. Muchas personas toman solo un café o un vaso de leche y poco más. Los niños desayunan mejor que los adultos, por lo menos entre semana. Normalmente toman leche con tostadas, con galletas o con algún bollo. Otros prefieren comer cereales con leche. Luego, a media mañana, suelen tomar un bocadillo o un pollo. Los adultos desayunan mejor los fines de semana. Lo más tradicional es tomar zumo de naranja natural, un café y tostadas de pan con tomate, aceite de oliva y jamón. Otros prefieren un croissant con su café. Pues, ¿qué te parece? ¿Muy interesante? ¿No? Muy bien. Ahora, pues, compara las imágenes del ejercicio número 7 en la página 48. ¿Y cuál representa un desayuno típico de nuestro país? ¿Y cuál es un desayuno típico español? Pues, el desayuno típico español es la imagen número 1, claro. Y la segunda imagen es el desayuno típico de nuestro país. Perfecto. Para vos es todo. Nos vemos pronto. Adiós.